Cinco pasos en el proceso de los traumas emocionales de acuerdo con la investigación académica. La negación, cuando no quieres o cuando te niegas a aceptar lo que está pasando. La ira o la rabia de pensar el por qué eso te está pasando a ti. La negociación emocional, donde ofreces hacer cualquier cosa, lo que sea necesario con tal de que este problema desaparezca. Y luego viene la depresión emocional. Cuando piensas en lo que puede pasar o en lo que está pasando, cuando piensas en tu futuro. Los sentimientos de soledad, la pérdida de la esperanza, no sabes qué hacer con tus emociones, tienes la cabeza a punto de explotar con la ansiedad, con el estrés, sin saber cómo vas a continuar con tu vida o sin saber cómo vas a empezar una nueva vida. Y finalmente la aceptación. Aceptar lo que te está pasando y aprender a continuar. Encontrar el apoyo emocional que necesitas para seguir adelante. Aprender nuevos hábitos. Adaptarte a nuevas rutinas. Encontrar un nuevo propósito en tu vida. Y descubrir la persona resiliente que llevas por dentro. Aprender nuevos hábitos. Hola. Gracias.